¿Sabías que existe un hongo en el cuerpo que te dificulta bajar de peso? El hongo Candida Albicans habita todos los cuerpos humanos de forma natural, tanto en la flora intestinal como en la vaginal. Una dieta alta en azúcar, dulces, pan y otros carbohidratos refinados provoca el crecimiento acelerado de este hongo en tu cuerpo, al igual que el uso de antibióticos, cortisona, pastillas anticonceptivas e inclusive tener una mala calidad de sueño, lo cual reduce las defensas del cuerpo. La ciencia ha podido comprobar que el hongo Candida produce 78 tóxicos distintos dentro del cuerpo. Estos tóxicos crean un metabolismo lento que te hará casi imposible adelgazar. ¿Cómo sabes si tienes una infección del hongo Candida? Los síntomas son migrañas o dolores de cabeza, sinusitis o alergias, picor o salpullido en la piel, gases estomacales o intestinales, estreñimiento, flujo o picor vaginal, falta de energía o fatiga y mucha dificultad para bajar de peso. Si tienes preguntas, tenemos respuestas y podemos ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!